No, no, no No, 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 no No, 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 no Contento, contentísimo Arriesgamos hoy en la etapa Salimos a A tratar de hacer buenos tiempos Y Valió la pena porque salió bien Y Bueno Nos ayuda para mañana Porque vamos a ir primero en camino Pero Es demasiado temprano en el rally todavía Si, la diferencia de 3 minutos 37 Es como un 3 segundos en un rally corto más o menos Sí, así mismo Así que no es mucho Es una buena ubicación para la segunda etapa Es buena ubicación en ruta Pero Pero la carrera mañana Mañana va a ser la carrera realmente Diego, ¿qué te han parecido estos tramos? Que se han corrido después de muchos años Inéditos por cierto algunos Estos tramos que ha implementado la organización de este año El primer prime fue excepcional La ruta 14 Excelente Casi un rally corto muy exigente Tenía piso mixto De seco y barro también Fue un desafío muy grande Tuvimos fuera de pista inclusive Veníamos Forzando los límites Y Por suerte el auto no se golpeó Y Pudimos ganar el prime Excepcional ese prime El resto de los prime fueron Normales Tipo Camino ancho Muy muy veloces Que Se presentaron con el gran desafío De limitar la velocidad A 190 Venir con Con el Con la hoja de ruta Con el camino Con la ejecución de De la conducción misma Y encima regulando la velocidad Es Una función más que tiene que ejecutar el piloto Que se complica mucho Pero esa experiencia ¿Cómo te pareció? ¿Es difícil? ¿Pensá que la organización apuntó bien en ese sentido? Sin lugar a duda Hay que controlar las velocidades Hay que limitar eso Por una razón de seguridad muy lógica Yo creo sinceramente que La mejor manera de bajar las velocidades Es eligiendo caminos Mucho más Difíciles Mucho más complicados Es difícil ya encontrar hoy Caminos de ese tipo Pero creo que Que se pueden encontrar todavía Como para armar un lindo rally del Chaco Diego Hoy Le decía Lucho en el bloque anterior Por lo que vi O por lo poco que pude ver En las veces que vi los autos Ustedes fueron todo el día con G2 ¿Nadie usó las H1? O sea Prácticamente en este rally No se van a usar las H1 O en alguna parte usaron Nosotros usamos todo el día H1 Excepto en el primer prime Solo en el primer prime Usamos Las ruedas de rally corto Después Totalmente H1 Yo había visto un par de veces Con las G2 O sea ¿Fueron con H1 ustedes? H1, sí O sea El domingo De ir todo bien Volverían a la vuelta Con la H1 también Y solo tendrían para un prime la G2 Muy probablemente, sí ¿Y para mañana? Mañana Vamos a ir también Con G2 Y con H1 Con las dos ruedas Me decía Hitor Galeano Con el cual conversé Que estuvo recorriendo la ruta En la semana No sé si vos también viniste Hoy por hoy No es ese fantasma Que había el año pasado La línea Los caminos también Obviamente son complicados Con picadas ¿Es tanto así? ¿O vos crees que pueden aparecer sorpresas? Mañana con todo el público que viene Algunos irresponsables que entran Camiones que meten ¿Vos crees que mañana Podemos llevarnos alguna sorpresita? Aparentemente van a haber sorpresas Hay gente que está metiendo camiones pesados Y haciendo transitar Maquinaria Tractores Ojalá que no Que no Que no Que no se complique Sobre todo Si es malintencionado Está muy mal Estamos dejando eso En manos De los directivos Porque sería totalmente Antideportivo Decime una cosa Mañana Vos Tuviste la Vos estás corriendo El Nacional En un R5 Un auto de última generación Y estás corriendo El Chaco Sigue siendo para mí El Evo Día Un alimento válido Mañana sería una tapa O para el R5 O para el Skoda Muchos dicen Por el formato Vos corriste también Con tu Maxi Rally Y sabes cómo va ¿Es tanto así? ¿Es tan absoluto? ¿O mañana están igualadas Nuevamente las condiciones? Va a depender de un poco de todo Yo creo que en el Chaco Permite De que varios tipos de autos Sean competitivos Y estoy seguro De que De que nuestro auto Va a ser competitivo mañana Justamente por eso Lo elegimos Es confiable Y Y se apresta muy bien Para la situación Y condiciones de terreno Para mañana ¿Qué prime de hoy Te gustó más, Diego? El primero ¿Por la diferencia Que marcaste? No, no Era muy desafiante Arriesgamos Y cuando uno toma Esos riegos Y sale bien Por supuesto Da mucha satisfacción Una de cada 10 intentos Que uno arriesga Arriesga Le sale bien Y hoy tocó Que salga así Así que Estamos muy felices Diego El año que viene Vamos a ser todo FIA Vos estás de R5 Pero el límite De 190 Tu R5 FIA Si alcanza 170 Tenemos que hacer fiesta O sea Vas a tener que tener Guardado el Evo 10 Endeteado igual No, el auto Está vendido De palabra Así que Nos estamos despidiendo Del auto El R5 Tiene 190 De velocidad 187 Tiene de velocidad Así que Creo que sería suficiente Desde todo punto de vista Si uno ya tiene El instrumento Para limitar la velocidad ¿Por qué limitar Los 190? ¿Por qué no limitar Los 180? Que ese es el límite real De la H1 La H1 Con temperatura alta Yo creo que No va a aguantar Mucho más de 180 O sea Hoy día No rompimos Las H1 Porque el clima Nos ayudó No soy técnico En goma Leí las especificaciones Del casco Y está certificado Está 180 Yo no soy técnico En ruedas Pero sí Entré en internet Y leí las especificaciones Del casco Y de esa rueda Y eso es lo que dice Tengo Tengo mis dudas De que aguante Con temperaturas Temperaturas altas Pero probablemente No aguante La línea fronteriza Más que nada Yo creo que Va a ser Muy difícil Bueno Diego Te agradecemos Que nos acompañes Sabemos todo el cansancio Que hay Me imagino que En este momento El equipo estará Trabajando al máximo Para lo que va a ser La etapa de mañana Suerte para mañana Y ojalá que Así como dijiste Tengamos una carrera De autos No de gente Que quiera cambiar Las cosas Más allá De lo que Es la naturaleza normal Y acordate Que en los 70 Y en los 80 El rally de Chaco Se empezó a convertir En un problema grave Cuando de un equipo A otro equipo Se hacían Se hacían cosas Totalmente fuera de lugar Antideportivas Ojalá no volvamos a eso Gracias Diego A ustedes gracias Correcto Diego Domínguez Que es el piloto Que está ganando la clase La general Gana la 2 Gana la general Y también se estaría consagrando Bueno Se estaría consagrando Campeón Pero falta muchísimo Todavía Y está apostando De no haberle tanto Estaría Está sumando puntos importantes Pero falta mucho Mañana tenemos una gran Carrera Con Saba Con Con Galanti Con Pedro Fadul Que está ahí Con el Con el Volkswagen Con Mickey Saldívar Que se va a venir Con Hitor Galeano Que el año pasado Creo que largó 23 o 28 Y terminó ganando La carrera de la línea ¿Te acuerdas? Que se había complicado En una etapa Después de un gran Trabajo de recuperación Sí, increíble Todavía hay muchísima tela Por cortar También Obviamente Estos 4x4 Que tuvieron un retraso Hoy Mañana creo que van a empujar Y van a venir Empujando Desde arriba Desde atrás Para adelante Pero falta mucho Todavía no está nada bien Lo dijo Domínguez 3 minutos 37 No es ninguna diferencia Para tener en cuenta Bueno y de acuerdo A lo que lo escuchábamos A él Y su experiencia Ya de haber competido Tanto tiempo Y haber ganado Incluso Esta prueba tan importante Mañana Hay que tener mucho cuidado Con la línea fronteriza Que es importante Hablar con un piloto Por un lado Nos sacó la duda El tema de la H1 Que nosotros Las veces que vimos Los autos tenían G2 O algunos autos querían Nos sacamos la duda Y nos contó Y por otro lado También de que existe Una homologación Para el Ford Fiesta R5 Donde tiene 187 de final Una caja homologada Con lo cual Estaría resuelto el tema No es cierto Pero yo también estoy de acuerdo Que al ser los autos Todos FIA El Skoda El Ford El Mitsubishi Sin la caja sexta Creo que Así como este año Probamos 190 Y no fue bien Creo que Con 180 Ya sería Bastante más Lógico No es cierto Claro que sí Indudablemente Bueno Tres minutos Treinta y siete La diferencia Vamos a ver Que Tres Treinta y siete Treinta y siete Galanti a Domínguez O sea Entre Galanti y Domínguez Cuatro cincuenta y tres Entre Galanti y Galeano Y seis veinticinco Y bien Diego Hacía la misma conversión Que yo Los minutos acá Son segundos Claro Podemos decir Como que está Tres segundos Treinta y siete Cuatro segundos Cincuenta y tres ¿Cuál sería la estrategia Por ejemplo El equipo Toyota Con Alejandro Y salir a matar O morir ¿Qué estrategia? ¿Es una etapa Para eso? No, para todo Además hoy No sé si fue Marco Perdón Si fue Alejandro O si fue otro De los pilotos Que llegó a la rampa Cuando hacíamos Notas hoy en la tarde Bien temprano Cuando llegaban los autos Que me decía No solamente Se reduce a mañana Tenemos que volver A repasar Estos caminos Que hicimos hoy Y la etapa de hoy No fue para nada light ¿No es cierto? Si bien fue Fue rápida Pero O veloz En algunos tramos La etapa fue dura Realmente hay que tener Mucho cuidado Sobre todo en el regreso ¿No? En donde los pilotos Deberán Sortear nuevamente Esos tramos Algunos muy complicados Como ese tramo Número 5 de hoy Siempre a esta hora Se traman miles De conjeturas Algunos dicen Que hay algunos equipos Que le conviene Que se rompa El camino Para sacar ventaja De su poderío O O para igualar Para abajo Pero siempre Se dicen mil cosas Lo que sí Efectivamente Al haber un exceso De camionetas De auxilio Y gente transitando Estos caminos Que se utilizan Muy poco Porque los de Alto Chaco Prácticamente No se utilizan nunca Más que para los rallies Terminan cediendo El piso termina cediendo Hasta ayer Estaba impecable Ojalá que Esté Lo roto Natural Que debería estar Pero que no vaya Eso fantasma De que la gente Prefiere Quiere Encomplicar O afear el rally Para tratar de ver De pescar en el río Revuelto Efectivamente Y hablando un poco Del público Paco Nuevamente Gran presencia De público En los tramos De la carrera Sobre todo En el arranque Allá en Ruta Eñ Muchísimo público Ingresó Desde ayer Muy temprano Y hoy nuevamente También aquí en Mariscal Si bien El público Como que se Dispulsó Un poco Ya también Mirando la segunda Etapa Nuevamente Hubo un gran Respaldo De los aficionados A esta nueva edición Del Petrobras Así mismo Mañana tenemos La prueba especial De Karen Luego la de Falta Poco La de Semelpa La de Infante Rivarola La de Eduana Infante Rivarola León Pirú Santa Rosa Y luego de vuelta A Campo Karen Mañana tenemos Una etapa Muy difícil La última prueba Especial Estaría poniéndose En marcha A las 2 de la tarde De no mediar Inconveniente Otro tema Del cual no tocamos Luchó El famoso Fantasma De la lluvia El Chaco Con barro El Fantasma Solamente estuvo En la previa Cuando todo el mundo Decía que no se iba A correr la Eñe Y el único Que se mantuvo Siempre En el plan A Fue Egar Molas Que terminó Ganando la batalla Contra los escépticos O contra el clima O contra los negativos Que decían Que iba a llover Y que no se iba a correr ¿Por qué? Porque esa zona No se iba a poder Cumplir con barro Ya que es una ruta privada Y no se iba a poder utilizar Definitivamente Se pudo cumplir bien El cronograma Como habíamos dicho Anteriormente Y este Petrobras Tras Chaco Rally 2014 Tiene muchas emociones Todavía por delante Sobre todo Con la segunda etapa En donde tendremos Tramos muy importantes Y muy cuidadosos Por cierto Para los pilotos Hasta el momento Recordemos que tenemos 41 Mac Autos clasificados Por supuesto Que aparecerán Otros autos De las 55 De las 55 Que partieron Una buena estadística Y obviamente En horas de la noche Y mañana A la hora de partir Cuando nuevamente Se actualicen los cómputos Tendremos algunos otros más Y también los reenganchados Por ejemplo Hoy El piloto Costa Del Honda Había tenido Un fuera de pista En el kilómetro 7 Nada más Iniciada la competencia Y automáticamente comunicaba Que iban a reparar el auto Para su reenganche Bueno Sin dudas Algunas tripulaciones Se vieron con la sorpresa Muy tempranariamente Tuvieron que abandonar La carrera Como el caso También de los Ortega Que como lo habíamos Mencionado anteriormente Tuvieron un vuelco Y lamentablemente Dejaron la competencia Pilotos que no tuvieron Un buen día Hoy que nos acordamos Con Lucho François Marré Rompió un cardán Quedó fuera Lucho Ortega Estaba octavo Marré Venía décimo octavo Después Quedó un poco más atrasado Lucho Ortega En la posición Cuando estaba Creo que a los 13 kilómetros Tuvo un fuera de pista Un vuelco Perdió prácticamente dos horas Luego tuvo un par de llantazos Hablamos de un piloto Protagonista Siempre se fue atrás Ahora estaban negociando Justamente para mañana Obviamente por seguridad Lo van a alargar Bastante más adelantado Por ejemplo Algunos de los que sabemos Que tuvieron problemas De los de punta Que habitualmente Están ahí arriba Y algunos abandonos Que ya estaban previstos Que ni siquiera alargaron Que cumplieron con el simple trámite De la alargada simbólica De la alargada del primer tramo Vamos a una pausa comercial Y luego seguimos Con mucho más Petrobras En su edición Número 41 Trans Chaco Rally Corte Todo el tiempo ha estado en calma Tu ropa no es porcelana Que pueda quebrar el viento No, no Si es que el tiempo es tu problema Nena no te hagas problemas Sé que lo vas a olvidar Puedo permanecer en secreto Y solo tú sabrás de esto Porque yo no quise Sé que lo sabes bien Que soy la boca de tu Puedo permanecer en secreto No te puede quebrar Pero yo no te puedo quebrar